Pero habla todos los mitos sobre ti. ¿Quién crees que soy? El maestro del puño del cóndor. No debí contarle a nadie. Pero le conté a mi hermano. Tengo que estar listo. Listo por si me encuentra. O listo por si yo lo encuentro a él. Él merece su venganza. Y yo merezco su castigo. Mira tu dolor. Y bótalo todo hasta que no pesen nada. Habítalo y transformate en él. ¡Vamos! ¡Vamos! Y tu cuerpo liviano... podrá volar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!